¡Suscríbete al canal! Aquí llevo solo uno Hasta ahora llevo solo dos directos con este nivel Solo llevo uno Me duele que no hayan letras, pero es que en serio, por evitar el lag We've been on the road for 7 damn hours If you don't pull over now, you're gonna get a pee-pee shower This entire trip just totally sucks Cause I got so much pee-pee stored inside my nose I don't remember The home and play is always alright I swear my bladder is about to pop Just pull the foot over at that next rest That's right Oh, I just pray that the bathroom's not full Because I am on the verge of... Losing control Losing control Yol 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 Así Y así se acaba el stream evidentemente Así se acaba Completándome este nivel Bien Fuf, me lo completé Ala Como lo prometí Hace Casi un año O cosa así No me acuerdo Hace casi un año Completarme este nivel Y el revit Sería con las tres monedas Lo hice El MV Reddy del pasado Se sentirá bastante feliz Al ver esta maravilla 114 intentos Bueno, primero le voy a dar el like Y le voy a poner el easy Bueno, para mí me dio un demon Pero... Que se quede como easy demon Voy a poner GG Again Re Beat Tri Coins Yeee Así voy a poner GG Again Ahí está Dive with small pipi Pues por fin Me acabo de completar Esta maravilla de nivel Así que bueno Podemos sumar los intentos 114 114 Más 40 Y 154 154 Más 4 158 Intentos Me ha costado el revit Ni tampoco Ni 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 Tampoco Ni 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 Mucho Pero bueno Ya tenemos esto De hecho Quiero ver Completamos estas quest Y ya está Ya sería todo esto ¿No? Tampoco 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 Gracias por ver el video.